¡Adivina, adivinador! ¿Qué sorpresa vamos a ver hoy? Amigos, ¿ustedes saben todo lo que se puede hacer con la música? Eh, se puede escuchar. Muy bien, muy bien. ¿Qué más se puede hacer con la música, amigos? Se puede acompañar con instrumentos. Muy bien, muy bien, amigos. Ah, se puede cantar. Sí, sí, sí. Muy bien. A mí también me gusta bailar. Bailar rápido, bailar lento, inventar pasos con mi cuerpo, dar brincos. Sí, qué divertido bailar. Y qué divertido todo lo que se puede hacer con la música. Hola, amigos. Están hablando de bailar, de cantar, de la música. ¡Qué lindo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Chicos, qué lindos los videos que nos mandaron. Bailando, cantando sus canciones. Un aplauso muy fuerte para ustedes. Hoy, con mis amigos, les queremos contar que el sábado fue el día de la danza. ¡Ay, qué lindo, señor Luisi! Sí, sapo Pepe. Y con mi novio Pablo... Y con mis hermanos Fer y Seba, preparamos una sorpresa con la canción El Adivinador. ¿La quieren ver? Sí, a mí me encantaría. ¡A nosotros también! Bueno, los chicos en sus casas pueden escuchar esta canción y bailar como más les guste. También pueden cantar un pedacito, practicándolo varias veces y grabar un videíto cantando o bailando El Adivinador. ¿Se animan? ¡Qué divertido! Bueno, amigos, esperamos que les guste mucho esta sorpresa. ¿Vamos a verla? La señora nube blanca se encontró con un sueño. Le dijo, sos un coche y no vas todo sucio de carbón. Don humo muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. La señora doña Luna se encontró con un señor. Le dijo, ándate viejito porque ya es tarde para vos. Don sol muy avergonzado, ¿saben quién le contestó? Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. Adivinador, adivinador. La señora doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo no me despeines la peluquita por favor Don Viento muy prepotente saben que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador La señora don estrella se encontró Con un señor le dijo por pura envidia Me querés arruinar el show Don Viento muy divertido saben que le contestó Adivinador, adivina, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivina, adivinador Adivinador, adivina, adivinador Adivinador